hola esto es un vídeo de fifa no es la rap sesión no soy mexicano y tengo todo el flow no perdónenme perdónenme vamos vamos de vuelta me confundí me confundí maravilla hola gente como andan espero que anden bien y estamos con un novio de fifa para el canal no sé qué me pasó me confundí con la sesión se me pegó se ve pero estamos acá en el fifa y por qué porque se me ocurrió una idea de juntar las eliminatorias sudamericanas con las eliminatorias de la concap o sea estas dos eliminatorias pimbala metemos en una sola eliminatoria y de copo le pregunté por la comunidad y fue la opción más votada así que supongo que les gustará el vídeo y que lo reventarán con ese botón de la de suscripciones que hablando de suscripciones llegamos a los 40 mil suscriptores y que muchísimas gracias gente se agradece un montonazo es una meta previa porque el objetivo como sabemos son los 100 mil suscriptores y es un pasito más quedamos y que primero que nada agradecer la verdad por todo el aguante que me vienen dando muchísimas gracias de verdad se les agradece un montonazo no saben cuánto no se lo imaginan compra y vende tus moneas en buififacoins.net con el código pdl tenés un 5% de descuento y además la página cuenta con un apartado para abrir sobres que está muy bueno así que los invito a probarlo en la descripción tienen todos los detalles pero bueno además hay que me gustó esa encuesta que lo segundo más votado fue el modo que hará con este veneis y eso me gusta porque no tendrá no será la serie como más visitas pero si la que tiene la gente más fiel entonces me gusta que les guste la serie pero vamos de una vez por todo para el fifa acá estamos y como ven tenemos una eliminatoria que pase 10 equipos a 18 claramente no pude poner a tres equipos en la concaf porque en el fifa ni siquiera hay tres equipos en la concaf o sea tuve que crear algunos porque el fifa es un desastre ya sabemos pero bueno tenemos argentina bolivia brasil bussani parque que equipo es el bussani parque es panamá luego tenemos a canadás ese mariner que costa rica chile colombia ecuador méxico el es el que es el salvador oceánico que si no me equivoco es honduras luego tenemos paraguay perú eeuu uruguay venezuela vuelvo enis que es jamaica y por último no hay más equipos son estos los equipos como ven se van a enfrentar vamos a ver qué onda siempre está la cosa la pelea de concaf que es muy fácil es eliminatoria que acá son imposibles bueno vamos a ver qué pasa en los comentarios los invito a todos a dejarme que creen que pasará quiénes serán los cinco que explica en el mundial como sabemos irían cuatro directos y un arrepechaje aunque al hacer este formato mezclado quizás serían malos clasificados y que nada si les gusta este tipo de vídeos revienten eso tendréis suscríbanse los invitó a ser ministros y twitter y no se olviden de usar mi código pdl en tienda mía para 15 dólares de regalo y vamos a comenzar de una vez por todas primer partido uruguay contra costa rica a ver quién se lleva este partido picante que en 2014 se los llevó costa rica y quien y en 2021 se los lleva costa rica también nos tienen de hijo los costarricenses ay 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 decirles que no voy a mostrar todos los partidos porque si no estamos acá 10 años tengan en cuenta que son como 40 partidos entre ida y vuelta no voy a mostrar todo pero ahora se prendan argentina contra estados unidos a ver argentina saca la cara con sudamérica porque uruguay ya pasó vergüenza 2 a 0 argentina gol de campos y gol del papu gómez gana argentina y brasil contra méxico ahora duelo picantísimo a ver quién se lleva esto 3 a 1 brasil era bastante esperable tarix canemar doblete de tarix que sorprende y bueno méxico que flojea y pero bueno esto recién empieza faltan muchas fechas colombia contra paraguay ahora partido normal esto que ya estamos acostumbrados que se vea siempre se llevó colombia 3 a 0 goleada tremenda méxico contra bolivia ahora tiene suerte en méxico porque no le tocan la altura va de local a ver quién se lleva este partido empate 1 a 1 muy bien bolivia venezuela contra argentina ahora y empate 1 a 1 no hay victoria tampoco mexica rompen al muy parejo todo por ahora uruguay contra jamaica ahora por favor te lo pido uruguay de vuelta no falles no falles te lo pido uruguay por favor 3 a 0 me gusta me encanta holaza suárez y el otro quien lo metió suárez también doblete suárez gana uruguay y se pone a tiro vamos a ver cómo está la tabla para ir viendo van poquitas fechas recién pero por ahora el que lo lidera es costa rica con nueve puntos ojito ojo con costa rica segundo venezuela tercero perú cuarto ecuador quinto eeuu perdónenme no les quiero faltar respeto a ninguna selección pero es sorpresa que selecciones como uruguay como brasil como argentina estén tan abajo y messi que tuvo que salir a hablar porque se le viene un duelo picante argentina contra méxico este es un partido que en los comentarios se va a picar quiero que lo deje quien gana este partido argentina o méxico yo lo simulo no tomo partido acá a ver quién se lo lleva 3 a 1 argentina metió gol messi metió otro gol messi y gol del autario méxico que no pudo 3 a 1 argentina que había empezado mal las eliminatorias pero ahora que repunta méxico también había empezado mal de todas formas y a ver ahora perú contra colombia empate 3 a 3 muy parejo viene por ahora la eliminatoria y de vuelta juega méxico pero ahora contra chile a ver quién se lleva esto vamos a ver qué pasa chile o méxico empate 1 a 1 nadie quiere ganar parece dejan puntos como cualquier cosa a ver quién se enfrenta ahora siguiente partido uruguay contra estados unidos lindo partido uruguay a ver debería ganar le tenés a luchito y a cabana arriba ellos tienen al tiro y de arriba a ver no quiero subestimar pero tendría que ganar 3 a 2 con la mínima igual pero se lleva una victoria importante colombia contra costa rica ahora con este partido se habrían jugado las primeras 10 fechas así que vemos quién gana esto y vamos a ver la tabla 3 a 0 colombia costa rica había empezado bien pero parece que se fue cayendo no sé igual no sé vamos a ver la tabla con la tabla como se definen las cosas y si se fue cayendo un poco costa rica está en noveno igual ojo no está tan mal está por encima de méxico por encima de ecuador de chile que está en el puesto 13 que locura lo de chile no 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 que locura decirles que mal está chile y vamos a ver los puestos de arriba primero argentina segundo venezuela esta sorpresa esta sorpresa tremenda venezuela segundo con 20 puntos tercero uruguay cuarto colombia quinto perú sexto paraguay séptimo brasil también jodido y octavo eeuu vamos a seguir pero la verdad que de venezuela viene siendo sorpresa y ahora se van a enfrentar uruguay si bien que miro para abajo porque tengo anotados los nombres reales de los equipos uruguay contra el salvador simulamos a ver quién se va a esto debería ganar uruguay a ver 4 a 0 triplete casi de suárez si no hubiera agarrado el penal ganó uruguay y venezuela que sigue ganando una locura y ahora se da el partido que creo que en la concacup es el más llamativo pero ahora se da en este en esta nueva eliminatoria que es eeuu contra méxico vamos a ver quién se lo lleva méxico tiene que ganar si quiere seguir sumando y gana 2 a 1 con gol de jiménez y de gallardo se lo llevó méxico argentina contra ecuador ahora se lo lleva argentina 3 a 1 sin problemas la autora doblete y para acá atención atención ahora tenemos el clásico de sudamérica argentina contra uruguay el duelo más picante yo acabo y con uruguay perdóname argentino vamos a uruguay empate 1 a 1 bueno cerramos un acuerdito yo estoy conforme vota conforme todo bien amigos y este duelo ahora mismo dada como está en la tabla es más importante de lo que parece porque méxico se enfrenta una venezuela que es candidata ahora mismo está segunda así que yo acá algún principio tiró por méxico ahora tiro por venezuela pero lo ganó méxico 2 a 0 lo mufea venezuela venía también y yo dije voy con venezuela y lo mufea soy un mufeo tremendo y uruguay ahora contra honduras que si gana se puede meter primero dependiendo de cómo se queda argentina a ver a ver a ver 2 a 1 lo ganó importantísimo lo sano en el 90 pero no pudo ganarlo y si argentina pierde ahora estaría metiéndose uruguay como primero de la eliminatoria méxico se enfrenta ahora contra este equipo que es el salvador siempre me olvido del salvador pero vamos a ver quién se lo lleva méxico 2 a 0 ay 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 que le pasó a venezuela venía tremendamente segundo ganando todo y ahora pierde todo 4 a 0 contra colombia lo mufea de una manera venezuela ya dije lo gana todo lo mufea de una manera vamos a ver la tabla porque porque luego voy a estar simulando más o menos a la fecha 25 cosas sin primeros ocho puestos argentina uruguay colombia venezuela perú brasil todo liderado por su américa por ahora y luego se me aparece costa rica y octavo aparece méxico pero por ahora liderato supremo de sudamérica vamos a simular más o menos a la fecha 25 y nos vemos a ver cómo está todo y se enfrentan ahora colombia contra el perú y con este partido estaríamos llegando a la fecha 25 la eliminatoria y empate 1 a 1 hay mucho acuerdo acá les prometo que no vi la tabla no tengo ni idea voy a reaccionar con ustedes y como que está medio oscuro y son las cuatro y medio de la tarde cada vez hay menos sol antes de increíble menos tiempo para grabar me dan pero vamos a ver la tabla nueve por todas no me quiero ver más primero argentina con 55 puntos se mantiene ahí segundo uruguay con 53 tercero se metió brasil era obvio tenía que meterse con 49 cuarto colombia con 48 y ojito se mete méxico quinto con 44 puntos bien méxico por ahora dando la cara con la como por la cuadrada pues está dificil dando la cara por la conca acá luego paraguay perú venezuela costa rica canadá eeuu chile ecuador chile que flujo que este ecuador también luego jamaica tenemos también a honduras creo que era y bolivia bueno la verdad que complicado y luego en los últimos puestos tenemos a el salvador y a panamá pero bueno vamos a ver qué onda por ahora creo que era un poco esperable que méxico iba a ser el que más cerca estuviera nivel pero espera por ejemplo costa rica había empezado bien me lo esperaba más arriba y bueno venezuela se fue cayendo y me di cuenta que en ningún momento les dije por qué estos cuadros lo representan en los países bueno porque asumí que bien el vídeo fue 14 si no lo vieron vayan a verlo mundial 2014 le tiene una tarjetita pero me tomé el tiempo de acá de equipo ponerle los jugadores de selección por ejemplo acaben a costa rica con que el horno va a duarte gonzález gamboa campel me tomé el tiempo de poner a todos los jugadores selección simulamos costa rica contra colombia 2 a 1 si lo subo costa rica colombia que pierde y costa rica que empieza a subir de nivel le metí la pesada y activo y se vuelven a ver las caras costa rica contra uruguay vamos uruguay carajo te lo pido por favor tranquilo uruguay 1 a 1 en el 76 lo empató cabani y van quedando las últimas fechas porque si no hice mal los cálculos son 32 fechas no 32 no 34 fechas estamos en la fecha 28 quedan 6 fechitas eeuu contra argentina ahora simulamos rápidamente a ver quién se lleva esto eeuu o argentina 3 a 0 argentina no hubo duda alguna y tenemos el otro clásico sudamericano argentina contra brasil argentina que tiene que ganar si quiere mantener ese primer puesto a ver qué pasa si lo llevó brasil 1 a 0 gabi jesús que mete el gol y dimarie es pulsado y si uruguay gana creo que prácticamente se mete en el primer puesto y lo despacha argentina argentina acá dejó puntos importantísimos chile contra colombia ahora lindo partido también a ver quién se lo lleva 4 a 0 empezamos con todo empates y terminamos con goleadas costa rica contra mil ahora partido importante para méxico porque si gana se mete cuarto en la tabla podrá méxico puede méxico lozano y tecatito que meten goles y para que vean que lo estoy emitiendo van a ver cómo está cuarto en la tabla cuando me quiera cargar el fifa ahí lo tienen méxico cuarto en la tabla y ahora uruguay si gana y argentina deja algún punto de vuelta puede meterse primero uruguay a ver si puede con eeuu te lo pido por favor no no uruguay 1 a 1 pierden con los yanquis no poder perder con los chanquis todo bien pero honduras contra uruguay ahora a ver qué pasa en este partido uruguay tienen que ganar no me falle de vuelta 3 a 0 y está de la cruz rosy y suarelo goles ganó uruguay importantísimo y no les voy a mostrar la tabla bueno les muestro la tabla ahora y hasta la última fecha no se la vuelvo a mostrar fecha 32 casi 33 que estamos por ahora líder argentina con uruguay están en contra 61 puntos luego brasil luego méxico que logró meterse colombia perú y el resto no se los muestro porque simulamos este partido méxico que se enfrenta contra el salvador 3 a 1 méxico ahora si nos vemos en la última fecha para ver quiénes clasifican y uruguay cumple gana su último partido 3 a 1 paraguay y depende de lo que pase con argentina y colombia que sorprende legal a méxico y posiblemente le haya ganado la pulsada porque si no me equivoco estaban peleando la clasificación esto está muy interesante muchachos y argentina que gana 3 a 1 ahí está le gana su partido a panamá si no no panamá no república dominicana perdón le gana el partido y creo que salió campeón no quiero hacer spoiler pero me parece que sí y si argentina se lleva el primer puesto en la clasificación a no se catar 2022 no sea que mundial se lleva el primer puesto con 77 puntos le sigo uruguay con 74 la verdad que estuvieron muy peleadas estas dos elecciones en toda la eliminatoria nuevo brasil tercero con 70 se mete un equipo de la concacaf méxico con 65 puntos al repechaje en el caso de hacerlo con cuatro cupos cinco y uno repechaje pero en verdad si se juntaran serían más cupos capaz que hasta nueve cupos pero bueno es colombia luego perú luego costa rica otro de concacaf que aparece luego paraguay también y bueno luego tenemos a canadá a chile que sorprende verlo tan abajo ecuador venezuela estados unidos tenemos también a honduras tenemos a jamaica y tenemos a el salvador bueno flojo la verdad y último bolivia junto con república dominicana pero bueno así queda esto vamos a ver por último los goleadores los asistentes a ver quiénes quedan en el top primero méxico 29 goles indiscutible el mejor del mundo luego muria el luchito suárez cabaña y juntitos raúl jiménez ruedillas larín de canadá no tengo ni idea quién es asistente de maría suárez uribe gonzález y aguilar porterías imbatidas para martínez muy bien martínez opina farine mulera bueno expulsiones a ver quién se lo llevó siempre me intriga casemiro con dos el único jugador expulsado más de una vez es el y bueno raúl jiménez se llevó el premio del jugador del mes el jugador del torneo se los lleva messi seguramente no tiene que estar messi es messi ahí está luego el portero del torneo emiliano martínez y el equipo de la competencia de la eliminatoria es martínez taylafico también martínez cuarta damián suárez machis gómez uribe messi muriel suárez todo de sudamérica prácticamente muchos argentinos casi la mitad argentinos pero bueno gente vamos a ir dejando el vídeo por acá si les gustó los invito a suscribirse dejar su me gusta y nos vemos en el próximo con un nuevo vídeo bye bye venga con pdl sentado delante del monitor viendo al best player que saques vídeos es el mejor plan forever a que el suscriptor se leve como sube tu level recíproco con tus fans como hacer paredes siempre pendiente en redes pero no en redes con los años 18 en breve sin un fallo el primer youtuber del pifo que nació en Uruguay